Entre cortina y cortina, los cabellos son de oro y el peinador ya nací Mira como beben los peces en el río pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacido Gracias por ver el video